Ella sabe que hacer cuando estamos entrando a mi cuarto Hacen lo prohibido, quédate conmigo Sabes lo que quiero yo, de lo que te digo Ella se toca toita y yo le meto caliente En mis sábanas de seda lo hacemos, lo envolvemos pero que bien Ella se toca toita y yo le meto caliente En mis sábanas de seda lo hacemos, lo envolvemos pero que bien Solita se desnuda, quita mi ropa, vino en las copas, abre que te toca Como ella sabe rápido eso tu boca, con una loca nota las pasiones rebotan Niñete como todas, 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 todo esto envía a todas, todas, todas Vamos a hacerlo hoy, ya tu sabes como soy Te voy a dar listo las veces que yo a ti te coja Disfruta el panorama y siéntete con tranquilidad En esta como tú y yo demostramos la química Lo mira con esos ojos y esa carita bonita Es un labio sexy que se ve en tu estatura más Ella se toca toita y yo le meto caliente En mis sábanas de seda lo hacemos, lo envolvemos pero que bien Ella se toca toita y yo le meto caliente En mis sábanas de seda lo hacemos, lo envolvemos pero que bien Su color es un exótico, no le gusta romántico, me pide caliente Porque ella sabe ya como soy Ropa interior de Chanel, nunca se deja ver y le gusta cuando yo le doy Su cuerpo es tan distinto entre tantas mujeres Me busca solo cuando quiere y yo sexo le doy Me dice que le gusta con los tacos puestos Que la madre que aprovecha el momento perfecto Que no deje pa' mañana lo que pueda hacerlo hoy Acomódate que por ahí voy Ella se toca toita y yo le meto caliente En mis sábanas de seda lo hacemos, lo envolvemos pero que bien Ella se toca toita y yo le meto caliente En mis sábanas de seda lo hacemos, lo envolvemos pero que bien ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!